¿Y a usted cómo le dicen, Fer? Porque la mayoría, no sé por qué, de los hombres se ponen mucho sobrenombre. A mí ahora me dicen Sol Pérez cuando voy a jugar. El Sol Pérez, me encantó. Cuando voy a jugar al fútbol me dicen Sol Pérez. La lista de Buena Fe dice Sol Pérez. Claro, es el chico del tiempo.